¡Ay, ay, ay! ¡Es así! ¡A la Shabby! Hoy me despierto con el arco hecho a pecazos Hoy me despido sin querer decir adiós Hoy me despacio para no sentir tus pasos Hoy me despacio para no escuchar tu voz Voz en el reloj que se te anto bien Enfrenta a la vida sin ti Y ahora que te vas Llegas mi vida entera No te vas a mirar No te vas a mirar Pero entiendo que me atiendas Tienes para ti Y ahora que te vas Recuerda que no me esperas No te lo vuelvas más No te vas a mirar No te vas a mirar No te vas a mirar Solo reclamar No te vas a mirar No te vas a mirar No te vas a mirar Me enfrentaré a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé que a lo que quieras Me la quiero ver No siento aquí Y ahora que te vas No quiero que te esperas Y ahora que no vuelvas más No quiero que te esperas Sé que te está faltando Y en mi no nos te llevas La impotencia de perder Me está tomando Sé que te está faltando Y en mi no nos te llevas Sé que es tu último suspiro Que mañana no estarás Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé que a lo que quieras Pero aquí es lo que quieras Tengo aquí Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Yo quiero que te esperas Yo quiero que te esperas Yo prometo No olvidaré de ti No olvidaré de ti Tengo aquí Yo quiero que te esperas Que te esperas Yo quiero que te esperas Tengo aquí Y ahora que te vas Gracias.